¿Qué tal? Un gusto. Gracias por acompañarnos siempre. O sea, me voy a los arreglos. Fue muchísimo el trabajo que hubo en la escuela. El 30 de diciembre se hizo un relevamiento y los primeros días de enero se empezó con el laboratorio, se empezó con el aula de arte, se siguió con otra aula que estaba rota. El trabajo fue muy ardo. Agradezco a la municipalidad el trabajo y el tiempo. Y encima toda la parte eléctrica. O sea, que fue un trabajo que fue titánico en poco tiempo desde que hubo que poner en marcha la escuela. Las expectativas, como todo ciclo lectivo, son muchas. En esto, no te olvides que vamos a tener horas presenciales y horas virtuales. Estamos ya organizando las burbujas. Desde mañana ya se empieza la presencialidad con alumnos que fueron intermitentes en el ciclo lectivo para empezar a recuperar contenidos que han quedado relegados. Por eso hoy el personal de limpieza entró a las 6 y media de la mañana para dejar en condiciones las aulas y los espacios que tienen que compartir esos alumnos. No te olvides que son de los 6 grados, por lo tanto va a estar habilitado tanto mañana o tarde, con poco, pero todos los grados utilizando C. Hoy vemos que hay una capacitación de docentes, están conociendo también el protocolo. ¿Qué está sucediendo? Sí, nosotros empezamos ayer. Ayer estuvimos de las 8 de la mañana hasta las 12, reunidos de manera virtual. Trabajamos todo el informe que nos dio la impactora y más la lectura de los protocolos y los cuidados que tenemos que tener en la escuela y pensar las posibles entradas de los alumnos a la escuela. Tal es así que pensamos que algunos lo hagan por la puerta del frente y los otros por el costado de IPEA. O sea, un ciclo entra por un lado, el otro por el otro, la salida lo mismo. O sea, son muchas cuestiones de bioseguridad que se tienen que estar dando para poner en marcha esto. Y, permíteme un segundo, Diego, nos llegó una capacitación que dice algo así. Por eso, porque la escuela siempre nos cuidó, ahora es tiempo de cuidarla, de prepararla, de planificar sus espacios, sus dinámicas, los modos de habilitarla y de recorrerla, de manera que se constituyan en un espacio seguro en el marco de la pandemia que afrontamos. O sea, esas frases, ¿viste? Entonces, como equipo directivo estamos pensando muy mucho en estas cuestiones. Bueno, fíjate que ahora en la entrada tengo silla, cuidemos el distanciamiento, ya están los carteles, porque queremos que la escuela sea el lugar seguro. Entonces, es simplemente eso. O sea, que los papás tengan la seguridad de que los chicos van a estar cuidados. Es nuestro objetivo como equipo de gestión y como equipo docente de la institución cuidar eso. ¿Cómo ha sido el año pasado estudiar en pandemia y con la virtualidad? ¿Cómo ha sido el nivel de aprendizaje? ¿Están evaluando ahora que hubo muchos niños que no pasan de grado o se les está ayudando? ¿Cómo se está en relación a eso? ¿Qué evaluación se puede hacer? En todas las escuelas pasó gente que estuvo desvinculada. No podemos hablar de repitencia, Diego. Te explico por qué. Si yo repito, es algo que hice. Eso repetieron, ¿cierto? En realidad el chico no repite. Va a hacer lo que no hizo. ¿Te das cuenta? Entonces, si tuviéramos alumnos que, gracias a Dios, son muy poquitos que pueden estar en esa condición, se trata de la semana que viene hasta fines de marzo encauzarlo para que ese chico pueda estar en el grado que le corresponde. Ahora, todo esto requiere un apoyo grande de la familia. La escuela no lo puede todo. Pero sabemos que sin escuela no podemos nada tampoco. Entonces, necesitamos sí o sí el apoyo de la familia. En este mes es fundamental. A ver cómo logramos esto. Como director, ¿qué opinas sobre la movilización de padres organizados? No le doy mucho interés a eso. En realidad, toda organización tiene al fin una cuestión política. ¿Te das cuenta? Trato de manejarme con la organización oficial, mis impactores. Y bueno, tratar de simplemente hacer lo que me dicen las autoridades. Y eso es lo que le transmito a la comunidad. Ustedes pueden hacerlo, pero, bueno, el Ministerio dice esto. Se tenía que volver a las aulas, ¿no? Se tenía que volver a las aulas ya. Sí. Lo virtual ya cansó. No se sostenía. No se sostenía en el tiempo. Hablamos justamente con Elsa, que tal vez si esto hubiese sido pensado de lo local, a lo mejor en julio deberíamos haber cortado nosotros, porque no tuvimos caso hasta julio. ¿Qué opinas sobre algunos docentes que, bueno, la mayoría, casi ninguna, están vacunadas? Y es un trabajo esencial que están llevando adelante. ¿Ya deberían haber estado vacunadas las docentes? ¿Están exigiéndole esto al COE local, al Ministerio de Salud? Bueno, mira, la promesa, mi hermana es enfermera, está en la carta de vacunación, dice que ya están pedidas las dosis de vacuna para los docentes, que es cuestión de días para que ya lleguen. Pero vos viste cómo es esto, que después tenés el periodo que vos tenés que, ¿cómo se llama? Que generar los anticuerpos, entonces, y generalmente para la segunda dosis. Sí, yo noto que los docentes de la institución, mucha responsabilidad ayer, la gran mayoría se fue a testear para saber que están sanos allá del polideportivo, tuvieron las 6 de la tarde. Y de hecho, yo creo que ya el miércoles estoy a la tarde, me quedo para testearme, hacerlo todos los miércoles y en lo posible, porque vos, a ver, yo lo tuve, pero bueno, quiero también, si tengo los anticuerpos, como se llama, no generar problemas. Ayer comenzaron la mayoría de las primarias, se puede decir que todas, en general de esa. ¿Primario San Martín no tuvo presencialidad de docentes porque no estaban las condiciones dadas ediliciamente? Fue así. Sí, nosotros estuvimos con él el domingo haciendo los choripanes, ¿viste qué hacemos? Y veíamos que el lugar que íbamos a trabajar nosotros, que era el salón, estaba muy lleno de polvillo. Y de hecho, tenemos todavía, teníamos los albañiles y la gente de electricidad trabajando. Entonces, hubo una propuesta del Ministerio que las instituciones que veían situaciones puntuales, así, que lo hiciéramos de manera virtual. Entonces, nosotros, preservando la salud, lo hicimos virtual. De hecho, a la inspectora se le avisó, se le mandó la invitación, hice la invitación a la señora Secretaria de Gobierno si quería entrar. La clase, el encuentro, se produjo de manera virtual. Hoy, la portera vino a 6 y media de la mañana, limpió, y estamos en el salón trabajando. Es así. ¿Algo para agregar? No, mañana es... ¿Qué se le pide al padre? Que lo deje fuera de la institución y se retire, ¿no? Sí, o sea, lo acompaña hasta la puerta. Vos sabés que hay un protocolo que dice que las personas que acompañan a un chico no tienen que ser mayores de 60 años, no estar embarazadas. Hay una serie también de requisitos, que obviamente estamos diseñando un taller para padres, porque es necesario eso, porque hay medidas de bioseguridad que se necesita conocer. ¿Desde qué hora mañana? Desde las 8. Desde las 8. Muchas gracias. No, gracias. El director de la Primaria San Martín, del Centro Educativo San Martín, hablando con la prensa entonces, Francisco Robera, para Radio 103.5, sobre la presencialidad en las aulas.